¡Hola Bikers! ¿Cómo vais? Espero que bien. Pues nada, hoy matinal de Enduro en Cantayops. Vamos a hacer una especial, Terras Blancas. Una especial no apta para todos los públicos. Una bajada pro. Endurera total, aquí en la albera. Escalones de piedra, mucho desnivel, muy muy guapa. El problema es que la subida también es lo mismo. Subidote que te cagas. Creo que son unos 500 metros de desnivel en apenas 4 kilómetros. Rota. Bueno, en fin. Una pasada. Hay que estar muy fuerte. Bueno, yo voy con iBike. Le he puesto el 2. Voy subiendo tranquilamente. Y así todo es más fácil, ya sabéis. Pues nada, lo dicho. Voy subiendo para arriba. Y hoy vais a ver, porque las vistas desde arriba son espectaculares. Mirad, mirad qué cuestones. Es que no sé si se aprecia mucho con la GoPro, pero aquí tengo delante mí una rampa de un 20%. De verdad que admiro a los Endureros que vienen con bíceis normales, porque no veas cómo se tienen que quedar después de unos cuestones de este calibre. La verdad. Pero bueno, nosotros venimos a disfrutar de la bajada. Haré tierras blancas, ya os digo, entera. Una bajada larga. Muy guapa, con tres tramos diferenciados. Y luego, si puedo y me da tiempo, haré otro curridor que se llama Formigas Speed. Es menos técnico, pero también es muy, muy guapo. Bueno, y tiene un final también que está muy chulo. Bueno, os lo voy mostrando, lo vamos viendo. Espero que disfrutéis lo mismo que voy a disfrutar yo. Como un niño me lo voy a pasar. Venga, bikers, os voy contando. Y bueno, chicos, si algún francés me está viendo y no se acuerda dónde dejó el coche en una noche de farra en la Junquera, pues mira, aparco aquí. Es de locos subir. Bueno, es que no sé si se verá. Es de locos, o sea, no sé aún cómo pudo llegar aquí. Y aquí se ha quedado. En fin, no sé qué clase de droga te tienes que tomar para meterte por un camino de estas características con el coche para arriba, tío. Me falta el último repecho. Ahora pillaré el GR, que es el GR que va a direccionar a Junquera. Lo pillaremos y allí hay un desvío que te lleva para tierras blancas. Empezamos el ascenso final. Esto ya es un GR. Ya son subidas muy técnicas. Vamos a ver cómo se comporta hoy el biker. Vaya que es. Buena. Buena. Vamos para arriba. Aquí ya con el turbo, sin contemplaciones. Si no, vamos, no subo ni uno. Ojo, hay un poco de niebla y nos va a joder las vistas, ¿eh? Pero bueno. Precioso todo. Bueno. Seguimos para abajo. Ahora empiezo a bajar un poco. Vamos a bajar un poco. Buena. Está el día poniendo feo. Muy chulo. Muy chulo. Rock Garden. Muy guapo. Y aquí es. Ahora se parte en dos. Venimos de aquí arriba. Hemos bajado por este Rock Garden. Aquí se parte en dos. A la derecha dirección Santa Lucia. Santa Lucia luego puedes tirar hacia la yunquera. Y por aquí. Vamos a verlo. Por aquí. Es donde se coge. Ya veis el desnivel. Es donde se coge. Terras Blancas. La especial. Vamos a por ella, chicos. Bueno, pues ya estamos aquí. Muy en Durera, muy entre bosque. Está muy humedecido. Hay que ponerse. Peñones más grandes para bajar por aquí. Estoy muy flojo hoy. Vamos a por ello. No se aprecia el GoPro, pero hay bastante desnivel. Chicos, qué vistazas. Impresionante, ¿eh? Se ve perfectamente el castillo de Rekesens. Aquí abajo canta Jobs. Bueno, impresionante, ¿eh? Aquí hay mucho pendiente. Vamos a por él. No me he traído las protecciones, oye, o sea que con suma delicadeza. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Madre mía Espectáculo chicos Vamos por allá No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora aquí empieza la segunda, vamos a ver, esta no es tan bestia, pero es rápida, muy guapa también. Mucha piedra suelta. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!